Hola que tal a toda mi gente pues bueno ya desafortunadamente me tocó ser eliminado de hoy pero bueno aquí estoy con ustedes para compartir para que me pregunten lo que sea necesario pero antes que todo para agradecerles su apoyo la verdad que estoy muy contento de haber recibido tanto apoyo desde la sexta temporada en esta temporada All Star entonces pues adelante ojalá que se conecten y que me pregunten lo que quieran saber Vamos a empezar hablando de tu eliminación, fue una eliminación dura se fueron a los extremos, cada quien quedó por una vida, no querías cambiar tu medalla ¿Qué estaba pasando por esos momentos? ¿Cómo te sentiste en esta eliminación? Bueno primero pues sabía que enfrentar a Keno iba a ser muy duro después pues bueno se fueron pasando las carreras donde iba ganando pero también donde me iba cansando físicamente, mentalmente también son de esas veces que te juega mucho la mente ¿no? donde pues yo tengo ya mucho tiempo fuera de casa, donde extraño a mi esposa, a mis hijas entonces la verdad que también me empecé a cansar ahí un poco y bueno después de utilizar la medalla pues ya me sentí un poco desesperado dije que no, después el pato ahí me convenció el verlo, el pedirme que la utilizara pues entonces la tomé, la tomé porque bueno también es una medalla que me había ganado que él también me había ayudado mucho a conseguirla y bueno al final fue un duelo muy duro pero estoy contento de haber entregado todo, de haber dejado todo en el Exatlon de haber dejado todo por mi equipo y bueno también como lo comenté en ceremonia son momentos donde en la cabeza pues tenía la decisión ¿no? de seguir o de ir con mi familia y la verdad que bueno me ganó el de estar con mi familia, con mis hijas y con mi esposa pero muy agradecido del Exatlon y de toda la gente que me apoyó y pues bueno de haber salido contra un gran competidor como lo es Keno Lili Carrillo, ¿qué experiencia te dejó Allstar? la verdad que Allstar me dejó una gran experiencia donde me medía a los mejores, a los que han ido durante muchos años también me tocó que festejaran a la bestia con 600 días cuando yo nada más llevaba más de 100 la verdad que me dejó una gran experiencia me hizo crecer como persona, como participante, como atleta nunca me imaginé que a mis 34 años pudiera andarme arrastrando, agachándome, brincando compitiendo con gente de 22, con gente de 25 entonces que la verdad el Exatlon me deja una gran enseñanza Esmeraldo Ortiz, hola, estás muy guapo ah, muchísimas gracias Esmeraldo, saludos M.A., eres un campeón Omar, felicidades muchísimas gracias M.A., muchas gracias por el apoyo Esmeraldo Ortiz, espero llegues con bien a México muchas gracias, primeramente Dios, allá estaremos pronto Ruth Hernández, eres un chavo que diste todo, la verdad muchísimas gracias Ruth, así es, lo entregué todo hasta donde pude y bueno, le decía el éxito a Los Rojos Carla Ruiz, hola Charlo, de Los Rojos eres uno de los dos mejores qué respeto, soy azul, pero me dolió tu salida muchísimas gracias Carla, muchas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo Blanca Alejandra, ¿te dejaste perder? Blanca, no me dejé perder como tal, la verdad que estando ahí, la presión, la mentalidad yo creía y sabía que podía ganar, también fue como una estrategia la que yo hice no la compartí tampoco con mi equipo al principio, fue una decisión propia pero al final son momentos que te llegan y son momentos que uno extraña a la familia bueno, soy el único hombre que tiene hijos y lo hice por ellas, por estar con ellas también pero no me dejé perder como tal, sino ahí la mente me jugó, me jugó un poco en mi contra Erika Michel, yo soy azul, pero te das uno de mis favoritos Muchas gracias Erika, te mando un fuerte abrazo, saludos Constantina Moreno, no quería que te fueras tú, te vamos a extrañar en esto gracias Constantina, pero sigan apoyando a Los Rojos, yo también voy a extrañar a todo mi público pero bueno, estaremos cerca de ustedes Armando Pierro Charro, ve y disfruta a tu familia, te ve que eres una gran persona, saludos muchísimas gracias Armando, así es, ahora iré a disfrutar a mis hijas y a mi esposa y a toda mi familia Delia Ruth, eres una excelente persona y un gran atleta muchísimas gracias Delia, te mando un fuerte abrazo Saludos de Valeria, San Black Bell, te quiero mucho, te mando un mega abrazo Charro Val, saludos, espero que estés muy bien, espero que vayas mejor de la rodilla, espero verte pronto te mando un fuerte abrazo y yo también te quiero mucho, saludos a la familia Marisol Méndez, eres un campeón Omar Muchas gracias Marisol, te mando un fuerte abrazo Laura Yan, fue demasiado cansado Omarcito, ánimo Muchas gracias Laura, la verdad que sí, estaba un poco cansado, no nomás de esa carrera de ya mucho tiempo estar corriendo pero así es esto del Exatlon y entregué todo, gracias por el apoyo Natalie Díaz, hola Don Carrito, ¿cómo se sintió cuando quedó con una sola vez? Natalie, la verdad que es un sentimiento muy diferente el saber que estás a una vida de quedarte o de regresar la verdad que es un sentimiento que no puedo describir como tal, son muchos sentimientos encontrados pero me sentí pleno de competir y de entregar todo Elida Duarte, hola, hola, bravo, le guste muy bien, saludos desde Honduras Muchísimas gracias, saludos hasta Honduras Yoriel Mora, saludos Omar, eres una leyenda Gracias Yoriel, un fuerte abrazo, saludos Preguntan, ¿por qué Rosique no te dijo unas palabras? Pues bueno, ya había hablado ahí con Rosique, yo creo que es parte de esto, no sé si también le quería que me expresara más pero bueno, siempre con pocas cosas que me diga, la verdad que a mí me deja muy enriquecido en muchas cosas se lo dije, que para mí se convirtió en un ídolo, tenía el gusto de conocerlo y para mí Rosique me ayudó bastante en toda esta temporada yo creo que sin él muchos atletas no llegaríamos hasta el final Silberia de Rivera Amador, felicidades, tú es el mejor, disfruta tu familia Muchas gracias Silberia, te mando un fuerte abrazo Marisol Méndez, no te tocaba salir campeón Gracias Marisol, así es esto de la competencia, pero bueno, estoy tranquilo y contento Marce Pacheco, yo sentí que te dejaste ganar Marce, te mando un fuerte abrazo, parece, a veces así son las cosas, no es fácil solamente los que estamos ahí adentro, solamente espero que sigan apoyando a Lexatl y que sigan apoyando a los Rojos Delia Ruth, te vas pero con la frente en alto Así es Delia, siempre lo más importante cuando termina algo es si dejas todo, puedes ver a todos a la cara con la frente en alto y así me voy, muchas gracias Ino Ramón hace un comentario Cada vez es menos creíble, exasión y con lo que vimos hoy, qué pena de verdad ¿Qué le podrías decir tú? Creo que a veces es complicado porque la gente no ve lo que ustedes están viendo lo complicado que es correr, el sol, ¿qué le dirías? Mira Ramón, la verdad que es difícil, te entiendo, pero a veces no es nada más lo que se ve o que se ven los circuitos cerquita, o que se ven los tiros muy cerca el pasar tantas veces, el tener la presión, el tener la mente pensando en muchas cosas no, no es fácil el competir en exatlón, también te entiendo pero créeme, créeme que todo es real créeme que se compite al máximo y créeme que también los participantes, pues somos seres humanos somos seres que sentimos, que pensamos soy un hombre de familia, que no también tenía muchas ilusiones el apoyo, son muchas circunstancias las que se viven dentro del exatlón y créeme que a mí nunca me pidieron nada que fuera en contra del competir así es que yo me quedo tranquilo, quédate tranquilo Ramón sigue viendo el programa y te lo digo de todo corazón Hermila Gutiérrez, la mamá de Andrés te felicitamos y saludos desde Chihuahua recuerda siempre sonreír sé que Andrés te respeta mucho, saludos a tu familia señora, muchos saludos, muchas gracias por el apoyo me dio mucho gusto conocerla cuando vino muchas felicidades por su campeón, por Andrés yo también lo respeto y bueno, esperemos que llegue muy lejos le mando un fuerte abrazo y saludos a toda la gente de Chihuahua Maruca, ¿qué piensas de Andrés? ¿crees que en esta temporada llegue lejos? Maruca, ¿cómo estás? la verdad que yo creo que sí puede llegar muy lejos yo se lo dije a él, se lo he dicho desde siempre yo creo que es el más rápido si aprovecha su velocidad pero tranquilizándose, concentrándose en el tiro yo creo que va a ser muy va a ser un jugador, un participante que va a llegar muy lejos en el All Star Erika, ah, y por cierto, no eres viejo tienes un camino largo por recorrer y aportar al deporte muchas gracias Erika bueno, lo digo por comparación con la gente que estaba compitiendo pero claro que no, no me considero viejo la verdad que 34 años es muy joven para seguir viviendo la vida y tener nuevos proyectos Ani Ramírez, ¿eres un campeón o más? muchas gracias Ani, te mando un fuerte abrazo Marisol Méndez, ¿ganen o pierdan los rojos? siempre los vamos a apoyar, son únicos Marisol, muchísimas gracias y así hay que seguir apoyando a los rojos Daniela Reséndez, ¿eres mejor que Lino? Lino tenía que haber salido pues mira, es lo que hablaba hace rato fue una estrategia que yo decidí al principio que yo sentía que le podía ganar a Keno al final no se dio al final yo solo me metí en eso pero bueno, así es esto del Exatlon y ahora me toca a mí estar afuera y le deseo todo el éxito a Lino que seguro va a mejorar bastante y va a ser un gran participante Guadalupe Pérez, ¿eres grande Omar? ¿qué gran atleta aguantaste demasiadas carreras contra Lino y Keno? y Keno, todo el tiempo quejándose Guadalupe, muchísimas gracias por tu apoyo sí, fue un duelo muy duro pero muy contento de haber entregado todo Maguito Flores, saludos me dio mucha tristeza tu salida Maguito, muchísimas gracias tranquila, muchas gracias por el apoyo y hay que seguir apoyando a los rojos Katy Carrillo, decir decir estas palabras desmeritan el esfuerzo de Keno para ganarte 5 veces seguidas no, nada de eso la verdad que Keno hizo un gran esfuerzo la verdad yo también hice un gran esfuerzo pero bueno, así es, así le tocaba a él yo creo que algo que también le tendrías que decir a la gente es que el cansancio se fue acumulando en ti cuando te diste cuenta ya llevas vidas abajo ya llevas como al parejo de Keno y a la vez en ese momento aprendes con familias y el impulso fue, es momento de estar con ellos sí, así es, así es, así es lo comenté al inicio de live que la verdad que se fueron acumulando el cansancio de repente también uno va diciendo ah pues en esta carrera te puedes medir un poco en lo físico yo ya estaba cansado de que tienes ese margen de 5 carreras de ventaja pero también el competidor cuenta también el competidor empieza a agarrar más confianza después empieza a llegar los sentimientos a pensar de que estás cerca de irte de estar con tu familia o quedarte mucho más tiempo entonces es un juego de emociones de sentimientos, de cosas físicas, cosas mentales pero bueno, entregué todo y ojalá que les haya gustado mi participación Elida Duarte mi admiración por esos grandes valores que tiene muchísimas gracias Elida así es, siempre me he manejado con valores y espero seguir haciéndolo Dolores Hernández ya tenía que ver a su familia es justo gracias Dolores así es, ya tenía mucho tiempo y bueno, por mi familia entré y por ellos también me voy Ingrid Sosa me gustó la tu celebración cuando ganabas gracias Ingrid y sí, es un bailecito ahí que mis hijas me pidieron que hiciera un baile cuando ganara la verdad ellas pues son querían que hiciera un baile que a mí no me salía y mi hija Renata junto con mi hija Fátima un día bailamos ahí para un lado, para otro y pues bueno, así es como salió lo de el ven, ven, animalito, ven César Alberto ¿qué tío era tu favorito? César Alberto fíjate que todos me gustaban pero al final las empanadas me encantaron las empanadas a mí me gustó porque al principio me cansaba muy rápido del brazo después fui mejorando pero todos en general pero sí las empanadas como el tirarle a muchos cubos era lo que más me gustaba Un momento de empezar a despedir a toda la gente sigue diciendo que no querían que te fueras que no querían salir ¿qué le podrías decir a toda la gente que te apoyó durante estos cinco meses de tradición? A toda esa gente que me apoyó durante cinco meses en la temporada seis en All Star quiero agradecerles de verdad de corazón para mí fue una experiencia nueva fue una experiencia donde aprendí demasiado fue una experiencia donde volví a conectarme con la gente donde volví a sacar mi espíritu competitivo como atleta donde también pude demostrarles a mis hijas que en la vida se gana se pierde pero bueno siempre hay que tratar de salir adelante de mejorar y ojalá que les haya dejado yo un buen mensaje a toda esa gente que me apoyó la verdad que yo siempre así como vieron la televisión siempre he sido así me manejé como yo soy en mi vida en mi vida normal espero seguir teniendo contacto con ustedes pero les agradezco todo ese apoyo que recibí durante más de cinco meses durante todas estas estas dos temporadas tanto en la sexta como en All Star así es que me voy agradecido entregué todo por el equipo rojo entregué todo por mi familia entregué la verdad lo que tenía que dar en el hexatlón me voy con la cara en alto y espero verlos muy pronto de verdad muchísimas gracias a toda esa gente sigan viendo el hexatlón sigan apoyando a los rojos que esto todavía queda un buen rato así es que muchísimas gracias a toda esa gente que apoyó a Omar Esparza que apoyó al Black Charro y que apoyó a esta a esta persona que se entregó al máximo que apoyó a esta Jessica que se declaró si no 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 quede